Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor Es más esperada que un ladrón, mi robó Desesperada, que ya no sé ¿Dónde está mi sueño y mi por qué se fue? No tengo a dónde ir sin mí Solo puedo despedir Desesperada Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir En mí Y de pronto llegará, un amor que no se marcará Jamás seré feliz con él Y en tu mirada yo me perderé Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor es una esperada que un ladrón, mi robó Sí, 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 desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño y mi por qué se fue? No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir sin ti No tengo a dónde ir sin ti Y no estaré Y no estaré feliz con él 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 ¿Dónde está mi sueño y mi por qué se fue? Oh, 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 desesperada Porque nuestro amor es una esperada que un ladrón, mi robó Sí, desesperada Desesperada ¡Gracias!